Y bien gente, bienvenidos a un nuevo video En la segunda parte de este viajecito que nos estamos haciendo Ya llegamos a Puerto Vallarta Y de Puerto Vallarta aquí se hace aproximadamente media hora ¿A dónde vamos a llegar? Pues obviamente al otro que está frente al mar Hace falta nuestro video No es el primer video Ni va a ser el último Pero ya llegamos Incluso creo que como que hay una terracita aquí arriba Pero allá veremos entrando a ver qué tal No, hasta hay fila y todo, ¿no? Todos aquí van a querer su foto y todo Acá está Jonathan y con fila y todo, carnal Era normal Lo bueno es que no hay tanta, así tanta, tanta gente No hay No Ahí está ¿Qué más podemos ver? El color está chido, el color queda muy bien Y venimos en una temporada de De calorcito Pero ya veremos ahorita Pues me espero Ya entramos al OXO Pero sí, es lo mismo que todos los demás Pero por lo único que venimos ¿Por qué es por lo que venimos? Ah, ya no están las mesitas, güey Vamos a comprar una Coca Pero mira nomás esta vista Vamos a comprar una Pepsi Una disculpa jefa, venía el OXO Pero terminé en el OXO Vamos a buscar el que agarramos Ahí está el Javier Primera vez en el Puerto Vallarta Vamos a comprar Así van a encontrar Lo normal Miren, miren Ahí está A ver si lo puedo poner en gran angular Y de que se ve así Se va a ver así Pues yo sí voy a querer mi foto, eh Yo sí quiero mi foto Es que los colores, güey Los colores y todo De día Ahí se ve un poquito más azulito Y pues todo esto Ahora me va a tocar pagar a mí Ahora Todo esto Todo esto me va a tocar pagar Y lo de Liona también Una Pepsi Bueno, voy a pagar mi plan Y mi plan vale como 500 pesos Ah, no, tu plan no La Pepsi, sí La Pepsi, sí la pago No, mames Quítate Quítate Ah, la esfera de Dragon Ball, güey Mira Sí, pero la puedo tener en el Sion También es Boss, güey ¿Verdad? Sí Se ve chido, eh El de este, pero es del Dragon Ball Súper, güey Y 175 Y Jesús lo va a comprar Tengo dinero de adulto Sí Y no me arrepiento Ánimo Pero sí El 8 Oye, pues ya es todo esto No están las mesitas para sentarse Pero miren nomás Esa virtota Y gente, pues Este video Claramente Va a ser muy cortito Demasiado Pero pues Porque no hay mucho que remar aquí O sea, no hay tanto explicar Ni nada de eso Nada más que pues está entre Colomitos Y Puerto Vallarta Mismaloya Está muy, muy cortito Y ya ahorita vamos a A Colomitos Así que Pues disfrutemos Todo esto Estamos lindos Pues chido es la vista, ¿no? Y ya Pero lo malo es que Pues no te puedes sentar a A comer ni nada Es lo malo Antes te puedes comer un piquillo Sí, antes Ahorita ya no Ni pedo Ahorita nada más Esperamos a Jesus Y ya Nos vamos Qué rica es la media Hay aquí un refresquito Porque está haciendo demasiado calor Hace más calor Que en Mazatlán Eso sí lo puedo aclarar Y en Mazatlán El agua está muy, muy fría Aquí a ver Qué tal la retillón Ahí viene el Sejas Y que nos vemos